Música 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 Hay alguien que hay de la que estábada Me hagan todo el día de la que estábada Es roma el rey hasta el día de la que estábada Música Música ياما تالخماش فاروذي هو يشرف طيول اهضافه Música موسيقى 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 para Música Nosotros nos llevamos el resto de la gente Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Percay con balda, ya salih, ya te heil, ay, rey, prensaba Ven, van, 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 ... ... ... Ya asbah, ya arrobao arrobao Oh, en que hayas, ya salas No hayas, no hayas, no hayas Aba, bau, bau, soy, wanda ah, me he rea la jera, me he rea la jera me he rea la jera, me he rea la jera yo me he rea la nero y adnimo hati hallebte a harfi bha yateh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!